¿Sabes por qué Vladimir Putin sigue sosteniendo que no está perdiendo la guerra? A pesar de que los ucranianos lo arrinconan cada vez más, tendremos la respuesta y el análisis en lo sucesivo de este informe. Con equipos de visión nocturna, tecnología satelital y poderosas armas de altísima precisión, los ucranianos lanzan un feroz pero silencioso asalto en Crimea, mientras las tropas de Putin se repliegan tratando de aislar la península. Ucrania avanza sigilosamente con la recuperación de un objetivo clave, utilizando el clima invernal a su favor, en un intento por reafirmar su capacidad naval en el sur del país. El jefe de defensa de la capital ucraniana reveló que Ucrania puede intervenir en Crimea aún en la temporada invernal. Mientras tanto, llegan a Kiev unas poderosas armas británicas guiadas por láser, que se convierten en la nueva pesadilla de Vladimir Putin, porque ahora tendrá que sacar obligadamente a su flota de buques del Mar Negro. Todo esto y mucho más te lo cuento en los párrafos siguientes, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que al finalizar, tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida como siempre a este tu canal, periodismo objetivo Magazine News. A todos quiero expresarles nuestro más profundo agradecimiento por su incondicional apoyo al canal. Recuerden que sin su apoyo este programa no es posible. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com y el enlace se los dejo como siempre en la descripción de cada video. Bien, las Fuerzas Armadas Ucranianas están llevando a cabo ataques sigilosos en Kimbun Spit, que es un delgado afloramiento de tierra ubicado entre el río de Inipro y el Mar Negro. El delgado espolón de terreno estaba sirviendo como último puesto estratégico para las tropas rusas en la región. Rusia había trasladado tropas a la punta de la península en un intento por bloquear el avance de las fuerzas de Zelensky, después de que buzos ucranianos lanzaran un asalto anfibio inicial en botes inflables. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la recuperación del espolón Kimbun Spit, que es considerado como una reserva natural, permitirá a Ucrania reafirmar el control sobre sus puertos y aumentar la actividad naval en el Mar Negro. Funcionarios ucranianos han dicho que el batallón de soldados rusos no ha podido resistir la gran fuerza de combate y que el clima tormentoso que se experimenta en el sitio se está utilizando como una ventaja. ¿Pero por qué las tropas del Kremlin no han podido resistir el ataque ucraniano, a pesar de que lo superan en número? En primer lugar, el batallón de la Marina Ucraniana pudo llegar a la zona mediante modernos botes silenciosos y veloces suministrados por la OTAN. Segundo, las tropas de Kiev tienen ropa de protección específica para temperaturas como en el Polo Norte, además de modernos equipos de visión nocturna e infrarrojos, lo que les permite ejecutar operaciones nocturnas. E igualmente tienen fusiles con miras telescópicas también infrarrojas. Tercero, tienen equipo de comunicación satelital indetectables para los rusos. Cuarto, están siendo guiados por tecnología satelital que les dice a los comandantes del operativo dónde están las tropas rusas y qué equipos de guerra tienen para defenderse. Los ucranianos han podido establecer que las tropas de Putin no tienen artillería de respaldo, por lo que se calcula que antes de finalizar el año ya hayan recuperado más del 60% de la península. Una de las cosas que garantiza el éxito de cada operación es que Ucrania se mantiene en silencio sobre todos los detalles de sus operaciones militares. Natalia Jumeniuk, portavoz de la operación militar del sur, dijo que la ofensiva está en modo silencioso, pero le dijo también al medio Ukrainska Pravda lo siguiente. En estos momentos suele haber mucha tormenta allí y es imposible aguantar, incluso pararse en un solo lugar. Vientos muy poderosos, tormentas, incluso la naturaleza arrastra y drena al enemigo de este territorio. Esto significa que las condiciones climáticas están haciendo que las tropas rusas continúen replegándose. Y esto es porque sencillamente las tropas rusas carecen de los elementos necesarios para afrontar las duras condiciones del clima de este lugar en específico. Por otro lado, quiero decirles que llegaron a Kiev lo que Moscú considera como una pesadilla cuando los misiles Brimstone 2 británicos guiados por láser hacen que la vida del ejército ruso sea todo un infierno. Richie Sunak, primer ministro del Reino Unido, dio a conocer otros 50 millones de libras esterlinas en ayuda militar a Ucrania durante una visita a Kiev el fin de semana pasado. Gran Bretaña está suministrando los misiles Brimstone 2 guiados por láser asestando un nuevo golpe a Vladimir Putin después de la humillante retirada de Rusia de la zona de Kershaw. Este proyectil de alta tecnología, que tiene un alcance de 7.5 millas, será una poderosa adición al arsenal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky casi nueve meses después de que Putin ordenara su invasión. Las imágenes tomadas por la red de fuerzas armadas británicas mostraban la carga de misiles en un avión de la RAF. Estos misiles generalmente se lanzan desde el aire, pero las fuerzas ucranianas a menudo también utilizan camiones modificados con plataformas móviles de lanzamiento con las que apuntan a los tanques rusos y otros vehículos a distancia. Gran Bretaña proporcionó por primera vez a Ucrania misiles Brimstone en mayo, pero un video publicado por el Servicio de Radiodifusión de las Fuerzas Británicas la semana pasada mostró que la versión más avanzada ya estaba preparada para el transporte, por lo que se calcula que ya llegaron este fin de semana. Cada misil cuesta alrededor de 175 mil libras esterlinas y utiliza un láser disparado por tropas desde aviones o vehículos para rastrear objetivos. Y quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. En la descripción de cómo opera el sistema guiado por láser, no se menciona la tecnología satelital que está involucrada en este sistema. ¿Por qué? Es apenas obvio que esta tecnología se trate de mantener en secreto. Nosotros hemos podido establecer que los misiles y proyectiles guiados por láser son dirigidos por el haz de luz desde un satélite. También pueden ser dirigidos mediante un haz de luz disparado desde un helicóptero o desde un avión. La tecnología es tan precisa que el misil solo podría errar por menos de un metro de su objetivo. Eso es altamente preciso. Los satélites militares británicos y norteamericanos tienen completamente mapeado el globo terráqueo y cuando uno de estos cohetes sale de su lanzador, ya tiene la codificación exacta con las coordenadas precisas. Entonces, sigue el láser y cae sobre su punto señalado. El plan estratégico de los ucranianos, en el que también están participando expertos norteamericanos y británicos, señala que en esta temporada invernal, las tropas de Zelensky seguirían avanzando haciendo retroceder cada vez más a los rusos hasta sacarlos de Crimea. Esta es la misma táctica militar que han venido usando cuando los ucranianos liberaron Kharkiv, Gerson y Bikolayiv. Sin revelar cuál es el siguiente paso, las tropas de Zelensky van a bombardear objetivos específicos en Crimea con sus nuevas armas dirigidas o guiadas por láser. Entonces, los misiles británicos Brimstone 2 se van a usar para atacar también los buques de la flota rusa que estén anclados en los puertos en Sebastopol para hacerlos salir hacia Rusia continental y si no se van, serán destruidos, de acuerdo con lo que dijo el comando operativo del sur de Ucrania. Los Brimstone 2 también pueden usar un radar de ondas milimétricas de alta frecuencia para seleccionar objetivos en una lista que está preprogramada, lo que reduce el riesgo de que se produzcan víctimas civiles. Y este es el gran temor de Vladimir Putin, que se saque definitivamente a la flota del Mar Negro del puerto de Sebastopol. Los objetivos Se programan desde un puesto de control en tierra y se transmiten mediante un programa que codifica las señales y dirige cada misil a un punto específico, a pesar de que son lanzados en serie con una diferencia de solo 2 segundos. Esto es para evitar que más de un cohete impacte en el mismo sitio, lo que garantiza la eficacia del sistema. Esto funciona muy parecido al sistema HIMARS norteamericano. Ahora, sobre por qué Putin sigue sosteniendo que no está perdiendo la guerra, alimentando de esta manera el oído de algunos incautos occidentales que le siguen creyendo y que no quieren aceptarlo, y que también siguen sosteniendo que Rusia la está ganando. Déjame decirte que eso es precisamente lo que viene ocurriendo desde el comienzo de la invasión. Rusia está perdiendo la guerra. Y el líder ruso no solo lo sostiene, sino que lo asegura, y está presionando a nivel diplomático, y escúchame bien, por unas conversaciones de paz, porque sabe que no podrá aguantar el ritmo de los ucranianos. El asesor del presidente Zelensky, Mijailo Podoliak, descartó de plano las negociaciones con Rusia, y criticó la idea de extraña. El funcionario se preguntó, ¿por qué capitularía su país ante quien está perdiendo la guerra? O dinos tú si Ucrania debería entrar en negociaciones con Vladimir Putin, sabiendo que lo está derrotando. Envíanos por favor tus comentarios y tus opiniones al respecto. El asesor del presidente Zelensky, ha descrito la idea de las negociaciones con Rusia, como una propuesta extraña, y dijo que un movimiento hacia un acuerdo de paz, sería capitular ante el país que tiene perdida la guerra, y sería algo que el Kremlin probablemente, estaría usando simplemente para ganar más tiempo. Entonces, ¿estás de acuerdo con esta última afirmación? Bien, con estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy, damos por terminado este informe. Nos quedamos como siempre, a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga, y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!